Se prepara un agua de chaya con limón, ya nada más, sudando, con una buena cruda, esto se desinflama, te nutre, te da mucha energía todo el día, el agua de chaya, que tienen muchos para el piquete de lacrán, también la podemos comer con huevo a la mexicana, pero esa es otra receta. Y ya nada, este si es calor, hasta el diablo se echa aire, hasta el diablo pide boli, en la costa chica hasta el diablo quiere una michelada, mamacita linda, pero ahorita no se la saca, ya sea con un agua fresca de papaya, una agua fresca de coco, una agua fresca de mango, porque tenemos frutas para meternos por los oídos, ella, mamaya, ella, ahorita llegando a mi casa, ya sea una deliciosa agua de chaya, epa tarekua. Chaya, chaya. Chaya, chaya. Chaya, chaya. Y así se prepara un agua de chaya, en la costa chica, con limón, muy refrescante, nutritiva, y se desinflama tu órgano digestivo y todos los intestinos, ella, mamaya, ya nada más, como estoy sudando, con una buena cruda, esto te relaja, y se pone al fin.